fusión hibridación musical mestizaje todo relacionado a la fusión de elementos en la música sigue conmigo fusionar te comenzamos podemos notar cómo la música se fusiona a través del tiempo en la música americana podemos notar muchísimo mestizaje musical podemos también apreciar momentos donde la música se vuelve un híbrido musical los elementos musicales que se fusionan en las diferentes formas que se apreciaron en el género jazz y también en el rock la fusión musical hibridación musical mestizaje musical cuántos nombres pudiéramos decir que intervienen en la fusión de elementos de las obras y también de los elementos que conforman los géneros musicales los géneros que pueden ser más de dos los estilos que también se combinan que pueden ser más de dos y todo esto que hemos argumentado en vídeos anteriores podemos llevarlo a la fusión actual de la música la música americana tiene también orígenes y como sabemos en el género jazz en estas improvisaciones en lo que después también se fusionó en el rock podemos apreciar gran hibridación musical alegría